¿Qué pasó un 31 de marzo, pero de diferentes años? En Granada, España, los reyes católicos firman el decreto de expulsión de los judíos. En Venezuela, el militar español Juan Maldonado funda la villa de San Cristóbal. En el sur del Perú, un terremoto destruye la ciudad de Cusco, dejando por lo menos un saldo de 5.000 muertos. En la estación Huarte Araquil, ubicada en Navarra, España, se produce un accidente ferroviario, causando 18 muertos y alrededor de 80 y 100 heridos. Según la secta taiwanesa, a las 12 con un minuto, Dios se podrá ver en el Canal 18 en todos los televisores de Estados Unidos, sin importar si el televidente tenía servicio de cable, dando inicio al fin del mundo. En París, se inaugura la Torre Eiffel. Ahora ya sabes, ¿qué pasó un 31 de marzo, pero de diferentes años?